Para hacer ejercicio con Javier Estrella, como no, con todo gusto, rutina de abdomen, ¿eh? A ver, el abdomen, Sony, tú no, por favor. Carlita, yo te lo juro que no es que yo no quiera hacer ejercicio, pero ahorita, es que no voy a hacer abdomen, ¿ya? ¿Para qué? Ese era antes, ahorita mejor que crezca y que crezca. ¿Sabes qué? Yo, yo, este, yo voto porque sea niña, pero a lo mejor ya es niño y hace ejercicio así y le quita la chamba a Javier. Mientras, hay que ponernos a hacer ejercicio. Bueno, ustedes. ¡Vámonos con Javier! Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al segmento de ejercicios. ¿Qué le parece si en esta mañana usted inicia con toda la actitud a ejercitar sus músculos? Así es que, levántese de la cama porque hoy vamos a trabajar el abdomen. Comenzamos. Vamos a levantar nuestra barra, la ponemos en nuestra espalda, a la altura de los hombros y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar fijo de la cadera hacia abajo, sin mover y vamos a girar. Hagamos ese movimiento durante un minuto para calentar nuestro abdomen y trabajar la cintura. Vamos a hacer lo siguiente. Flexionamos nuestras piernas, los brazos los puede poner en la nuca o bien, si usted gusta, puede tomarse de las dos manos. Vamos a irnos, aprieta. La cuestión es que usted tenga algún equilibrio. Estiramos la pierna derecha, después la pierna izquierda. Vamos a hacer 20 repeticiones y vamos a hacer 3 series. Vamos a ocupar un objeto pesado. En este caso yo tengo una botella de agua. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Flexionamos nuestras piernas, las rodillas están de esta forma. Aquí ponemos el objeto pesado y vamos a girar de derecha a izquierda. Vamos a hacer 3 series de 12 repeticiones. Ya por último nos vamos también al suelo y nos vamos a acostar boca abajo. Una vez que nos acostamos de esta forma, nos estamos sosteniendo con los codos, pero vamos a estirar muy bien levantándonos con las manos. Nos quedamos 10 segundos. Y volvemos a bajar. Vamos a hacer 3 repeticiones. Y ya que fortalecimos nuestro abdomen, le voy a decir a usted mi Twitter que está apareciendo en pantalla. Es javier-estrella. Sigo en contacto con usted, así es que escríbame ahí qué es lo que quiere trabajar y yo con gusto voy a preparar algo especial para usted. Nos vemos muy pronto. Recuerde que tiene una cita conmigo todas las mañanas en el mejor programa. Mujeres en TVC. Muchas gracias mi querido Javier Cito. Y seguimos invitando a que nos marquen 018008382450 y díganos qué va a ser. Niño o niña. O tal vez sean dos. Uno nunca sabe. Vámonos con doña José. Yo digo que tría.